...como entró el otro día el chico del oficio de la Comunidad... ...a recibir la ayuda del Ayuntamiento y de las zonas urbanas... ...segúntame en el Museo del Requece de la Comunidad de Europa... ...pues vais a poder acceder a los recursos públicos... ...que son tantos recursos... ...y además con la obligación por parte de los ayuntamientos...